7 con 44, vamos a cambiar radicalmente de tema porque a esta hora a mi se me antojan unos huevitos revueltos, por ejemplo, con marraqueta, un desayuno con huevitos. Bueno, aquí en nuestro chocito, ahí, ahí, son bien buenos, lamentablemente sí, una fuerte alza, sigue experimentando el precio de este alimento, la que podría continuar, esto debido a los efectos de la gripe aviar, Berrios Cabenegas nos cuenta los detalles desde la vega y comiendo huevitos. Mira, muy bien, Mitch, muy bien, disfrútenlo más. Y uno se tiene que comprometer con las noticias, siempre nos critican, que los periodistas nos vamos allá, bueno, yo estoy aquí involucrada y bueno, cambié la marraqueta por una arepa, estoy aquí en el local de los venezolanos de la vega, porque vine a comprobar en terreno esta alza que ha tenido este producto que como equipo consumimos bastante. Les debo decir que este desayuno viene con un cafecito, una arepa, unos huevos revueltos. El año pasado estaba cerca de los 1.500, 2.000 pesos y con todas las salsas, en especial la del huevo, llegamos a 3.000 pesos. Por lo tanto, en los últimos 11, 12 meses se ha notado este incremento del valor de 12%, que además tiene muchas justificaciones. La influenza aviar ha hecho varios estragos y es por eso que aquí mi compañero y mi amigo personal, el chef que me preparó este rico desayuno, que después por supuesto terminaré de comer, me decía, nos ha impactado el valor. A ustedes que compran, además que compran por mayor, ¿han notado el impacto, Jesús? Claro, porque la situación del aumento del cartón de huevos, hace un alrededor de 11, de un mes, digámoslo así, nos costaba 4.900, 4.800. Hoy en día un cartón de huevos está entre los 7.000, 7.500 pesos. Entonces el incremento hace que de repente los productos que nosotros vendamos, intenten subir un poco. Sin embargo, nosotros siempre pretendemos mantener el precio. Yo les preguntaba, ¿hasta cuándo pueden aguantar el alza para no subirle tanto a los comensales como yo y este equipo que ya está esperando que termine el móvil para comerse este rico desayuno? Mire, lo que nos favorece es ciertos productos que aún no han aumentado el precio. Entonces lo que uno hace es tratar de equilibrar el valor y el costo del desayuno como tal. Pero si el cartón de huevos sigue incrementando, lastimosamente nos toca que incrementar el precio. Yo voy a estar atenta y le quiero agradecer a Jesús porque ya, bueno, ustedes lo ven ahí a mi compañero Luis Alcaíno que se movió al local de al lado porque Jesús le compra huevos a don William. Y William, también otro de mis amigos acá allá en la vega, me decía, Beriosca, se ha notado mucho el alza, la gente está comprando menos huevos. Y hay que pensar que en nuestro país el consumo per cápita supera las 240 unidades. Entonces somos un país que somos fan del huevo y me decía, ya está afectando el bolsillo, la gente está comprando menos. Me imagino que están comprando los más económicos que además son los más pequeños, William. Sí, aparte que compran los más económicos también están comprando los grandes pero en menos cantidades. El que lleva 30 está llevando 15, está llevando 12, hasta 6 unidades. Inclusive los tenemos así diferenciados por 15, 12, 30 para que la gente tenga capacidad de comprar. William no te está escuchando pero yo te puedo ayudar con las consultas que tienes ahí en el... Sí, cortito. A propósito del precio, es bueno saber cómo poder conservarlos en la casa para que no se echen a perder. ¿Cuál es la indicación? Hay gente que los mete al refrigerador, otros que los dejan afuera considerando que empiezan a bajar las temperaturas. ¿Cuál es la recomendación? Bueno, yo aquí yo le estaba contando ya a William y me decía que tiene una receta. Bueno, realmente los huevos se ven conservar en medio ambiente natural. No se deben refrigerar, no se deben de poner en lugares donde haya sol, donde haya calor. Simplemente a temperatura ambiente, así como los tenemos en este momento. Perfecto. Obviamente cuando hay verano siempre hay que buscar una manera de tenerlos más resguardados. Las temperaturas son importantes. Le quiero agradecer a William, le quiero agradecer a los muchachos aquí que nos recibieron. Yo me voy de nuevo al desayuno. Y solo para finalizar, la gente de Chile Huevo nos decía que debido a todo el tema de la influenza aviar, las gallinas ponedoras de huevo han disminuido en relación a la producción un poquito más de un 4%. Y ayer el retrochafel nos decía que en el último tiempo, y debido a la influenza aviar, el precio del huevo se ha incrementado en un 12% promedio. Aquí los muchachos nos decían que 15% es lo que han notado. Por supuesto eso va a ir variando, pero en promedio es un 12%. Así que a lo mejor ahí los que somos fans del huevo, somos fans de este desayuno, Luchito ven acá, sigamos tentando a la nati y al polo, van a tener que a lo mejor disminuir la cantidad de huevo o aguantarse y dejarlo para ciertos días de la semana porque está caro el precio del huevo. Es verdad, está caro. Pasó a ser un lujo. Es un lujo, pero lo cierto es que es un súper alimento también, fuente de proteína. Así que ver, y la vamos a dejar ahí para que no se enfríe su desayuno y lo pueda disfrutar. Muchas gracias, buenos días. Son ya las 7 con 49 minutos.